Música Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te ofrezco toda mi vida Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto Bajo tu manto, no tengo miedo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Amén. 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 Ofrecimiento del Santo Rosario hecho por la Beata María Romero. Virgen Santísima, Ternísima Madre de Jesús y Madre Nuestra, te ofrecemos este rosario que ahora vamos a rezar, junto con todas nuestras prácticas de piedad pasadas, presentes y futuras, en reparación de nuestros pecados, para bien de nuestros padres y parientes, por nuestros superiores y bienhechores, por las necesidades de la Santa Iglesia, en sufragio de las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y en agradecimiento de todos los beneficios recibidos. Oh María auxiladora, que reine en nosotros tu amor. Además de este ofrecimiento, ponemos todas las intenciones de las personas que han enviado sus peticiones y agradecimientos. En este momento, los colocamos sobre el mausoleo, para que Ternísima María Romero y la Virgen Santísima los presenten ante Jesús. Y les invitamos a que ustedes también en su casa, desde su corazón, pongan cada una de las intenciones, sus necesidades, esa pena que está sufriendo, todo aquello que tiene en su corazón y solo Dios sabe, para que la Virgen Santísima, en este que es su mes, pueda acompañarnos y podamos salir adelante con fe y esperanza. Música Cuántas veces, siendo niño, te resté, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco, con el tiempo, alentándome de ti, por caminos que se alentan, me perdí. Por caminos que se alentan, me perdí, hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender. Música 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 Misterios gloriosos del Santo Rosario Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo María Auxiliadora nos anima para crecer siempre en la fe, sobre todo en los momentos de oscuridad. Música Ella nos dice que veamos la luz de Cristo resucitado. Música Sor María Romero es testigo de que la fe nos saca adelante siempre. Música Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Música Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. Música No nos dejes caer en tentación, y líbranos de ti. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Música Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Música Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Música Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Música 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Música 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 Segundo Misterio, la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. María Auxiliadora nos dice hoy que nos anclemos en la esperanza, que viremos a Jesús que sube al cielo, pero que permanece en el corazón de cada uno de nosotros. Son María Romero fue una persona de esperanza, de optimismo y de alegría salesiana, porque confiaba totalmente en Jesús. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase siempre tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pon tu mano, Madre mía, ponla antes que la mía. Dale, Señor, el descanso eterno, y brilla para él a la luz de fe. Descansen en paz. Amén. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo. María Auxiliadora nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en nuestro diario caminar, para tomar las decisiones y realizarlas según la voluntad de Dios. Sol María Romero vivió llena de este Santo Espíritu. Por eso su vida fue fecunda en la entrega y en la creatividad por los más vulnerables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pon tu mano, Madre mía. Ponga antes que la mía. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para heredar la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Junto a ti, María, con mi no quiero estar. Tómame en tus brazos, guiame en mi caminar. Quiero creerme tú que es, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. 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 Cuarto Misterio La Asunción de la Virgen María María Auxiliadora nos tiende su mano amorosa para consolarnos, para sanarnos para que avancemos con la certeza de que ella intercede siempre por nosotros Sol María Romero vivió unida totalmente a María Dicimos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Pon tu mano Madre mía Ponla antes que la mía dale Señor el descanso eterno y brilla para ella a los perpetuos descansen en paz Amén Quinto Misterio La Coronación de María María Auxiliadora ahora Reina en el Cielo su Hijo nos la regaló al pie de la cruz y luego le concedió ser nuestra máxima intercesora Son María Romero gustaba llamarla mi reina porque así la sentía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo amén al sabe nuestro pan de cada día bendito a nuestras alianzas como también nosotros a los alianzas en el cielo no nos dejes caer en tu no nos dejes caer en tu no nos dejes caer en tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hombre, y al principio, hombre, y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Pon tu mano, Madre mía. Ponla antes que la mía. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios, Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, la más amable, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Reina y Madre de Dios, Madre de Dios, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, hijos de Dios, a ti suspiramos y llorando en este valle de lágrimas, que hago el Señor, hago a la nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, proméstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad en nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad en nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad de un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María, ruega con nosotros. Santa Madre de Dios, ruega con nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega con nosotros. Madre de Cristo, ruega con nosotros. Madre de la Iglesia, ruega con nosotros. Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre y Virgen, Madre Sin Mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Poderosa, Virgen Acogedora, Virgen Fiel, Ideal de Santidad, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Modelo de Entrega a Dios, Rosa Escogida, Fuerte como la Torre de David, Hermosa como Torre de Martí, Casa de Oro, Alta de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo para los Migrantes, Consoladora de los Tristes, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores de la Fe, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita los pecados del Mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del Mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del Mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, María, líbranos de las tristezas de este mundo y concedernos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado, Señor. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración por la pronta glorificación de su hermaría y por nuestras intenciones. Dios Padre, tú has elegido a la Beata María Romero para seguirte en los caminos de la gratuidad y del don de sí. Te alabamos porque los pobres han contemplado en ella tu rostro de ternura y confianza. Guía nuestra vida por los senderos del amor y ábrenos a todo don tuyo para hacernos nosotros mismos don para todos. Te suplicamos, glorifiques a esta trunita sierra y nos concedas por su intercesión la gracia que te pedimos. En silencio, cada uno pide la gracia que necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Auxiliadora de los cristianos. Agradecemos su presencia de modo virtual en este Santo Rosario. Les deseamos un lindo mes en compañía de María Auxiliadora y los invitamos a la celebración de la novena y el 24 de mayo, celebrando a nuestra Madre Santísima. Y Dios mediante, nos volvemos a encontrar el 7 de junio para el Rosario de las Gracias con su hermaría Romero. Concluimos con un canto a la Virgen. Gracias. 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 Gracias.